Hola, hola mis hermanos Bien, vamos a comenzar con este video como se debe Pero antes, hora de un Story Time Y bueno, ya sé que muchos suscriptores de 2020 y de inicios de 2021 Se acordarán que yo publiqué este video al canal Voy a, voy a descargarla para Windows Que también está disponible para Windows 7, 8 y 10 para variar Y para que vean que este diálogo no me lo inventé yo Vámonos a la página de compatibilidad de la aplicación Handbrake Que les dejaré también en la descripción Al igual que la aplicación en sí Y vamos a ver Pues bien Este Story Time se basa en esa aplicación Ya que Cuando yo quise Yo quise reducirle el peso a un video El cual ya verán el 20 de diciembre Y bueno Yo quise reducir el peso de ese video Y Tristemente Me tocó actualizar la aplicación a la última versión Que Soltó el fabricante luego de Mucho tiempo de espera Pero Pero Boom La aplicación Me tiró que No puedo Comprimir videos Porque no tenía algo llamado Net Framework En su última versión O sea 4.0 o 5.0 Así que Me dispuse a instalar Net Framework Pero Sorpresa Sorpresa La aplicación Handbrake No me dejaba Entrar a la aplicación Por lo mismo Aunque yo tuviera instalado Net Framework Así que Se me prendió el foco Así Y Obviamente Lo que hice Fue instalar Una alternativa A Handbrake La cual Verán En este video En este tutorial En el cual Les voy a Enseñar Como Instalar Esa alternativa Así que Let's go Y bien En este espacio Que ven aquí Junto A mi editor De video Llamado Movavi Y esta aplicación Llamada Atami Wallet Porque Ustedes no lo saben Pero Yo Yo lo que Hago Luego de Subir videos Y cosas así Necesito un descanso Y por ende Lo que necesito Es Minar Criptomonedas Y esta aplicación Atami Wallet Me ayuda A guardar Esas criptomonedas En especial Bitcoin Lo cual Le estoy minando Ahora Pero Pero De eso No estamos hablando Sino que Estamos hablando De Instalar La aplicación Que Les mencionaré Aquí Estaba La aplicación Anteriormente Mencionada Tanto en 2020 Como en 2021 Inicios de 2021 Obviamente La cual es Handbrake Pero como les dije En el inicio Del video No No me dejaba Abrir Handbrake Porque Por eso Lo del Net Framework Y bueno Lo que vamos a hacer Es instalar Una alternativa A Handbrake La cual Es la siguiente Winx Download Esto lo voy a escribir Yo Pero el link A la aplicación A la aplicación Misma aplicación Que voy a usar Para La demostración De la misma La voy a dejar En la descripción El link Obviamente A ver A ver Creo que No lo escribí Y bien Y bien Aquí lo tengo Como les dije Anteriormente El link Se los dejaré En la descripción Pero no De este Servidor Sino que De la página Oficial De Descarga De Winx Y en Entramos A la aplicación Bueno A la página Oficial Y le damos Freedom Para Windows También está Disponible Para Mac Y bueno Esperamos A que Se instale Y todo eso Y como lo ven Ya se instaló Bueno Ya se descargó Por así decirlo La descarga Ocupó Unos 48 Megas Así que La abrimos La aplicación Obviamente Y bien Le presionamos Aquí en Si Y bueno Dejamos así Con el idioma Predeterminado Español Le damos Le damos En Siguiente Va a aceptar El acuerdo Siguiente Ajá Le damos Que sí Perdón Siguiente 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 Bla 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 Y esperamos A que Se instale Y bien Ya que lo tenemos Instalado Ya que lo tenemos Instalado Lo que Lo que nos abre Es una Lo que nos abrirá Es una página Bueno La página oficial Que nos agradecerá Por instalar La aplicación Y todo eso Y bueno Cerramos aquí Y nos abrirá La aplicación Automáticamente Nos dice que Actualizará La versión Pro Nos costará Un 50% O algo así Yo le doy Declinar A la X Y listo Le damos aquí A video Porque vamos A comprimir El video Bueno Un video En si Y bueno Voy a Voy a poner Una prueba Bueno Un video De prueba Por así decirlo Y será Este video Obviamente Lo dije Al inicio Y lo subiré El día 20 de 20 de Noviembre Porque Este video Será acompañado De De la Cuarta Edición Del mix De rodas navideñas Que llevaba Trabajándose Desde Inicio Bueno Desde el 8 o 9 Desde el Desde el Desde el 8 o 9 De Este Mielsenero Y bueno Le damos aquí A Ok O algo así Le damos aquí A Bien Y bueno Le damos aquí A run Y nos Y esperaremos Unos Cuantos Minutos Para que Se comprima Este video Y bueno Esperaremos Aquí No Sin Antes Decirles Que Si les Está Gustando Este Tutorial No Olviden Darle Un Buen Like Y Un Buen Comentario Al Mismo Y no Olviden Suscribirse Y Activa La Campanita Para Más Vídeos Como Este Y bueno Yo pondré Cámara Rápida Para que No Los Haga Esperar Tanto Y bien Ya Tenemos Ya Tenemos La El Vídeo Comprimido Y Como Lo Ven En esta Imagen De Aquí El Vídeo Original O sea El Vídeo Editado Sin Comprimir Pesaba Unos 722 O 772 Megas Pero Esta Versión Comprimida Pesa Nada Más Ni Nada Menos Que Nada Más Ni Nada Menos Que 68 Megas Así Que Esta Aplicación Es Cumplidora En Todo Bueno En Tono Sino Que En Compresión De Video En Lo Que Promete Ahora Si Me Voy A Voy A Despedir Este Video No Sin Antes Decirles Que Si Les Gusto No Olviden Darle Un Buen Like Y Un Buen Comentario A Este Video Y No Olviden Suscribirse Y Activa La Campanita Para Más Yo Me Despido Hasta Aquí Que Dios Los Bendiga Chao Solo Baby Quiere Pero A ¡Suscríbete!